Biblia Católica Online Salmo 30 Explicado Gratitud al Señor He aquí la oración de alguien que estaba gravemente enfermo, desahuciado, y acudió a Dios y fue curado admirablemente. Ahora para esta persona la vida tiene un sentido, dar gracias a Dios. Cualquiera de nosotros después de haber sido librado de enfermedades del cuerpo o de males del espíritu, puede repetir la frase del Salmo, A ti grité y tú me sanaste. En el Salmo el fiel beneficiado no se contenta con agradecer el favor recibido de Dios, sino que invita a otros a acompañarlo en su acción de gracias. Recuerda que alcanzó a tener un acto de presunción cuando todo le iba bien, creyendo que sería incomovible, pero que apenas el Señor le retiró su favor, todo se vino abajo. El bello libro Imitación de Cristo comentando este Salmo, insiste en que no hay que enorgullecernos cuando todo nos resulta bien, pero que tampoco debemos desesperarnos cuando todo resulta más mal, pues si por la noche nos visita el llanto, al amanecer puede llegarnos la alegría. La frase final de este himno de gratitud debe ser un propósito para todos nosotros. Señor Dios nuestro, te daré gracias por siempre. Entonces se cumplirá cada uno la promesa del libro del Eclesiástico. Quien agradece un favor, obtendrá muchos favores más. Oremos hermanos con el Salmo 30 Alabanza a Dios por recuperar la salud Te alabaré Señor porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se burlen de mí Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su santo nombre y denle gracias Su cólera dura un instante, su bondad de por vida Al atardecer nos visita el llanto y por la mañana viene la alegría Yo pensaba muy seguro, no caeré jamás Tu bondad Señor me aseguraba el honor y la fuerza Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado A ti Señor llamé, supliqué a mi Dios ¿Qué ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa? Escucha Señor y ten piedad de mí Señor, ayúdame y socórreme Cambiaste en danzas mis lamentos Me quitaste el luto y me haz vestido de fiesta Te cantará mi alma sin callarse Señor Dios mío, te haré las gracias por siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén